la alegría está en vivir la alegría está en vivir la alegría está en vivir la palabra del señor y con ese entusiasmo por amor a Dios iniciamos este espacio su programa miradas de fe bienvenidos todos ustedes a nuestro reverendo padre alexandre muchas gracias muchas gracias bienvenida también ustedes bienvenidos también a todos los hermanos que nos siguen a través de estos medios también a los que nos siguen desde atlanta por radio inmaculada inmaculada tv también por todos aquellos que vienen a nuestro encuentro cada semana pidiéndonos también que le hablemos y les demos saludos ya sean de la parroquia de las personas que que ven el programa un saludo a todos los televidentes todos los que nos siguen desde acá desde los estudios de televida el canal católico de la familia saludamos también las personas de san mateo la parroquia san mateo apóstol quienes son seguidores a este programa y este espacio evelyn así es muy le damos la gracia a ustedes por la fidelidad gracias por permitirnos que sus hogares una semana más así que también le damos saluditos a los hermanos y hermanas de la parroquia san antonio de padua ustedes saben de de los alcarrizos el parroquia san lorenzo y la parroquia de todas las parroquias de la zona alcarrizo pedro gran que también están en sintonía con toda la programación del canal y sobre todo con miradas de fe así es la semana pasada estuvimos hablando ya entrando lo que es cuaresma estábamos mencionando el viacrucis hablamos del primero pero no concluimos solamente empezamos antes de iniciar o seguir vamos a tener la bendición del padre y luego hacer un resumen de todo lo que se habló la semana pasada adelante padre en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ponemos señor en tus manos este programa se tu señor aquel que nos guíes con las palabras justas en nuestros labios para que podamos llevar una palabra que ayude a la fe de tantos hermanos que buscan este programa también afianzar su fe te pedimos nos concedas también tener un corazón dócil a tu llamada que este tiempo de cuaresma que vivimos podamos realizarlo realmente buscando hacer tu voluntad y no la nuestra que este camino de la cuaresma nos lleve a la pascua que podamos sentir ciertamente en nosotros tu resurrección te lo pedimos por cristo nuestro señor amén muy bien entonces el programa pasado estábamos hablando acerca de el viacrucis significado del viacrucis de dónde viene el viacrucis por qué es tan importante para nosotros el viacrucis y decíamos que el viacrucis es contemplar los misterios de la pasión de nuestro señor jesucristo hoy en día en que se ha perdido bastante porque porque la gente está metida en su mundo hay muchas distracciones muchas veces vemos a ese cristo pero solamente ese cristo triunfante ese cristo que viene y me va a resolver los problemas como muchos lo lo anuncian y sin embargo hemos dejado atrás la importancia de la contemplación de la pasión de cristo que por su muerte y su resurrección hemos recibido nosotros la salvación y asociar también nuestros sufrimientos a la pasión de cristo dice san pablo completando en mi carne los sufrimientos que faltaron a la pasión de cristo y dice que él se sentía contento de participar en los sufrimientos sobre todo lo digo esto por los enfermos que muchas veces también llega ese momento de soledad de tristeza de angustia de dolor recuerden que cuando unimos nuestros sufrimientos a la pasión de cristo este sufrimiento cobra un valor redentor lo podemos ofrecer por muchas causas por tanta gente que necesita de dios por tanta gente que en el mundo vive sufre pero sin dios que es diferente sufrir con dios que sufrir sin dios por eso uno de los pasajes que vemos en el vía crucis es el sireneo que ayuda a cristo llevar la cruz cuántas veces también podemos nosotros ser sirineos para tanta gente que está cargando con una cruz tan pesada y al mismo tiempo cristo también se hace en nuestro sirineo nos ayuda el dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les haré descansar porque mi yugo es suave y mi carga es ligera era ligera nuestra carga cuando llevamos la carga unidos a jesucristo se hace más ligera por eso es importante no perder de vista esto que lo vivimos el vía crucis sobre todo en el tiempo de la cuaresma y el viernes santo sobre todo pero todos los viernes del año podemos también contemplar la pasión de cristo todos los días no perdamos esto de vista cuánto sufrió cuánto padeció jesús por nuestra salvación como fue a la muerte pero no una muerte digamos ya lo condenaron y lo mataron sino una muerte con mucha agonía con mucho sufrimiento con mucho dolor y todo esto no fue en vano todo esto lo ha hecho por amor por amor a nosotros y por eso estamos otros acá hoy porque él ha pagado por nosotros a precio de sangre un precio muy caro por eso en este tiempo que vivimos de la cuaresma es importante sacar para meditar sobre la pasión de cristo decíamos por ejemplo que en la primera estación que contemplamos del vía crucis jesús es condenado a muerte y como es condenado a muerte jesús es condenado a muerte por envidia le han hecho una injusticia le han condenado por la verdad hay un dicho muy famoso sobre todo acá ante nosotros los dominicanos decimos por la verdad murió cristo pues él dice cuando le están interrogando pilato le dice y que es la verdad que es la verdad y no se daba cuenta que él estaba delante de la verdad jesucristo ha dicho yo si el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí estaba frente a la verdad por eso cristo ante aquellos que le estaban juzgando no se defiende no se defiende cumpliendo ya la profecía de isaías que dice que será conducido como un cordero al matadero no se va a defender hablamos poníamos el ejemplo de el chivo y el cordero que son distintos sea como uno se resiste hace mucho ruido patalea mucho sin embargo ese es el chivo el cordero es manso no hace tanto ruido cuando cuando le matan es se deja matar con más facilidad esa es lo que quiere representar jesús por eso dirá san juan bautista y hay el cordero de dios que quite el pecado del mundo murió justamente como decía isaías como un cordero pudiéndose defender él dice si mi reino fuera de este mundo hace rato que hubiera mandado yo una legión de ángeles que me defiendan pero mi reino no es de este mundo él no ha venido a hacer la guerra no ha venido a tomar las armas para defenderse sino que ha venido justamente a justificarnos con su propia vida por eso es importante que tengamos esto presente con su vida él ha pagado por nosotros y leíamos un texto tomado de el evangelio de mateo donde narra este episodio de la condenación de cristo entonces dice que cuando a cristo pilato en algún momento sabe que es una persona inocente que le están juzgando injustamente y pilato tratando de ayudar dice bueno vamos a soltarle como de costumbre para la pascua le soltamos a uno de los presos que tenemos acá a quien quieren que le suelte a jesús el llamado cristo o a barrabás y decíamos que barrabás era una persona se presenta siempre como el bandido era un bandido sí pero este bandido tenía una connotación era una persona que justamente era había cometido fechorías pero una persona que en el fondo también defendía al pueblo judío pero con la violencia era uno de estos revoltosos que el pueblo tenía miedo el pueblo tenía miedo de que apareciera mucha gente como barrabás porque porque cuando hacían revueltas el pueblo sufría porque el imperio romano era muy fuerte entonces hacía una revuelta imagínense como una huelga yo te tiro un palo pero yo tengo alguien que me está disparando con una ametralladora o sea yo no voy a ganar nunca eso sucedía también el pueblo mientras nosotros estamos aquí haciendo una revuelta vienen los romanos que vienen con caballería con lanza con los centuriones que eran gente entrenada y nos explotan entonces no conviene hacer revuelta entonces este barrabás recuerden no era simplemente un bandido un malhechor sino que era alguien también que era violento había cometido actos de violencia no era un ladrón exactamente exactamente entonces en un momento dice a quien quiere que le suelte a jesús llamado cristo o a barrabás y yo decía que barrabás significa hijo del padre bar abba bar hijo de como bar timeo hijo de timeo entonces barrabás abba es padre papá entonces bar abba significa hijo del padre y cristo dice que él es el hijo de dios entonces tenemos aquí dos hijos de dios uno que se presenta como hijo de dios con la violencia y uno que se presenta como hijo de dios pero con la paz con la humildad no con la revuelta y es importante que nosotros también pensemos cuántas veces hemos elegido a barrabás en vez de a cristo cuántas veces hemos elegido la violencia en vez de la mansedumbre cuántas veces hemos elegido la venganza en vez del perdón y la reconciliación porque es muy bonito decir a condenaron a jesús prefirieron a barrabás en vez de que Jesús sí pero y tú y yo cuántas veces también hemos sido como este pueblo que hemos condenado al inocente entonces es para que reflexionemos un poco acerca de esto y decíamos también que en este proceso de que cristo vivió allí del juicio se presenta a cristo como este hombre que es ultrajado dice que le llevaron ante pilato pero ya habían cometido con él una injusticia o sea antes de juzgarlo ya le habían golpeado le habían escupido cuando lo llevaron donde pilato a bofeteado que pilato dice bueno vamos a dar un escarmiento que vamos a hacer vamos a llevarlo para que le den una paliza lo presentamos al pueblo y ya con esto pagó o sea lo soltamos y sin embargo no el pueblo no se conformó con esto dice que cuando pilato lo vio se sorprendió porque él no esperaba que lo había una condena y se sorprendió que era una condena que le dio a la gente que era una condena que era una condena que eran creo que 80 azote más uno y que significa 90 azotes más uno era como el golpe de gracia tanto así que le golpeaban con correas de cuero con las puntas con unas bolas de bronce y con unos pedazos de bronce que se le clavaban en la piel al que era flagelado. Todo eso sufrió Cristo. Entonces, cuando lo presentan ante Pilato, dice Pilato, he ahí el hombre, eche uomo, he ahí el hombre. Ese que ustedes me trajeron, mira cómo está. O sea, ya no hace falta más. Pensaba Pilato, con esto es suficiente. Y sin embargo, ¿qué dice el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. O sea, no se conformaron. Exacto, crucifícalo. Pero cuando Pilato ve esto, dice, oye, ya, yo aquí me lavo las manos. Buscó agua, se lavó las manos. Yo no lo crucifico, crucifíquenlo ustedes. Que estábamos viendo también el papel de Pilato. Exactamente, que tantas veces también podemos ser Pilato. Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no me voy a meter ahí, en ese problema. No, 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 ya estamos ahí. Y el cristiano, cuando ve alguna injusticia, tiene que denunciarla. No es simplemente me lavo las manos, eso no es conmigo, ¿no? Entonces es importante que sepamos esto, que muchas veces, aunque veamos esto como tan lejos que pasó esta injusticia, lo vivimos a diario. A diario. A diario lo vivimos. Hay que poner su guardia remojo, padre. Es así. Yo me voy también a la parte, pero después de este corte, señores, no están haciendo señas. Nos debemos a un corte comercial, pero sí quiero hacer la reflexión del rosario, donde se vive el misterio doloroso, que es también la pasión de Cristo. Volvemos. No se muevan. Volvemos. 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 Gracias por su sintonía. Bueno, señores, estamos escuchando lo que es las estaciones en ese viacrucis que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a entrar al tema correspondiente a esta semana con la segunda estación, Jesús cargó la cruz. Recuérdese que me dio una respuesta. Ya, vamos primero entonces a la respuesta de Jackie. O respuesta no, sino una continuidad de la reflexión. Ella preguntaba acerca de los misterios dolorosos que hacemos en el Santo Rosario. Y justamente eso es lo que contemplamos. O sea, en el Santo Rosario contemplamos la agonía de Jesús cuando está en el huerto del Getsemaní, que es una parte tan angustiosa que dice que Él sudó gotas de sangre por la angustia que tenía, porque pudo ver todo lo que se le venía encima en ese momento. Contemplamos también cómo Jesucristo es llevado ante el Sanedrín y es condenado. Contemplamos cómo Cristo es coronado de espinas cuando cae con la cruz, cuando es crucificado. Cuando pidió, cuando dijo que tenía sed y le pasaron una caña con vinagre. O sea, todo eso, todo eso que contemplamos, porque tanto en el Via Crucis como en el Santo Rosario no se dice todo lo que aconteció con Jesús. O sea, de hecho, yo decía en el programa anterior que parte de lo que vemos en el Via Crucis no está explícito en la Biblia, sino que son tradiciones que hemos recibido. Cosas que pasaron que no están escritas en la Biblia, pero que sí son tradiciones orales. Hay muchas cosas que pasaron que no sean... Exactamente lo que dice San Juan, que si se escribiera todo lo que hizo y dijo Jesús, no hubiera libros en el mundo para contener todo lo que pasó. Entonces, en la Biblia está escrito lo que es importante para nuestra fe, pero no está todo, no está todo. Pero cuando dice, ah, pero eso no está en la Biblia. Oye, no todo está en la Biblia. Existe también el valor de la tradición. Y voy a hacer un paréntesis en cuanto a esto. Como estamos en este mundo de la tecnología y los medios de comunicación, sobre todo el Internet y el YouTube y todo, que cada uno sube lo que quiere, en estos últimos tiempos he visto algunas imágenes. Ah, padre, mire, que yo vi la tumba de Jesús que la presentaron y me han enviado, por ejemplo, el link. Y yo he tenido que decir a alguna persona, ¿sabe? Que eso no es la tumba de Jesús. Porque en Jerusalén, en estos últimos tiempos, se han hecho una serie de investigaciones por parte de la iglesia protestante, donde ellos dicen que donde está el Calvario, donde está la tumba de Jesús, no es el mismo lugar que decimos nosotros, los cristianos católicos. O sea, estamos hablando de una tradición milenaria. O sea, estamos hablando de dos mil años visitando el mismo lugar. De montar ese santo, padre. Y que ahora tú me digas a mí que nosotros nos equivocamos. Y ahora tienen otro lugar que ellos le llaman el jardín de la tumba o el jardín del Calvario, algo así. Donde ellos dicen que es otro lugar donde crucificaron a Jesús y que es otro lugar donde lo enterraron. Esa es una teoría que ellos tienen, pero realmente a mí no me convence. Pero y entonces, porque las personas que han ido, padres, sienten esa espiritualidad y... Claro, y te digo, es una cosa milenaria. Imagínense ustedes que ahí donde está el sepulcro de Cristo, hace mucho tiempo se han construido iglesias diferentes, que era una costumbre que había, como para proteger el lugar. Se construía encima del lugar una iglesia. Después quedaba pequeña, la debataban y hacían otra más grande. Todavía hoy tenemos una iglesia que se mantiene así en Asís. Es la iglesia que se llama la Porciúncola. Es la iglesita pequeña que está dentro de otra iglesia grande que se construyó en Asís conmemorando a San Francisco, que va mucha gente allí en peregrinación. Entonces eso sucede también con el Santo Sepulcro y con muchos otros lugares de Tierra Santa. Y recuerden que estos descubrimientos se hicieron alrededor del siglo III o IV con Santa Elena, que fue la que comenzó a buscar esos lugares santos para darle la importancia que realmente tenían. O sea, estamos hablando de 200, 300 años después que sucedieron los acontecimientos y ahora tú me estás hablando de 2.000 años después de que sucedieron los acontecimientos. Yo pienso que el que lo encontró 300 años después tiene más veracidad que el que lo encontró 2.000 años después. Yo no tengo ni la tarde de nacimiento de mi bisabuelo. Contrima. Exacto. Entonces... Hay que creer, por fe. Vamos a lo nuestro. Pero en esta estación, Jesús carga con la cruz. Es importante saber que justamente el día miércoles de ceniza, que hicimos la imposición de la ceniza, se hace generalmente haciendo una marca con la cruz. Y hay mucha gente que dice, ¿para qué tú te pones una cruz en la frente? Y muchos incluso se atreven a decir que el que se pone esa marca en la frente es maldito. Y da pena escucharlo, pero yo lo he escuchado. No tanto la frente, como el crucifijo. Yo lo he escuchado. Hay mucha gente que ha criticado. Que si llevas un crucifijo, por ejemplo, eso es idolatría, llevar el crucifijo. Dice Jesús, una cosa figurada, claro está. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo. Cargue cada día con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. O sea, el signo de yo tener un signo en el pecho o en la frente que me puse con la ceniza o quizá una pulsera que tenga una cruz. O el mismo rosario. O el mismo rosario. Significa que yo, cuando veo ese signo, me acuerda esa pasión de Cristo. Me acuerda cómo Cristo pagó por mí en una cruz. Y lo está valorando. Y lo estoy valorando. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que en esa crucecita que yo tengo aquí enganchada es que Cristo ahí estaba enganchado cuando murió. Ni verse como un amuleto. Ni es un amuleto, exactamente. Ah, para que me libre de las malas vibras, dicen algunos. No, no, nada que ver con eso. Entonces ya estaríamos cayendo en la superstición. No es superstición. Entonces, la cruz, la cruz, dice el Evangelio que a Cristo le cargaron con la cruz. Dicen los testigos de Jehová que Cristo no murió en una cruz. Que Cristo murió en un madero. En un madero, pero en cruz. Estamos de acuerdo porque la cruz no era de bronce, era de oro ni de plata. Era de madera. Era de madera. Y dice, la misma escritura dice, maldito el que cuelga de un madero. Ahí se apoyan ellos. Y hay que ver entonces hacia atrás. Yo siempre digo, señores, vamos a la Biblia, pero vamos también a la historia. Porque era benigrado lo que querían. Los acontecimientos históricos. O sea, la cruz fue un suplicio que la inventaron los romanos. Imagínense ustedes. Los romanos inventaron la cruz ¿para qué? Para poner delante de aquellos pueblos que querían hacerle como un poco de violencia, decirle, mira, si te metes conmigo, te va a pasar esto. Porque era un suplicio tan grande y tan denigrante que lo usaban como ejemplo. Ponían a un crucificado y lo ponían en los lugares donde la gente que pasara lo viera. Para que digan, oye, con esa gente no hay que meterse. Mira lo que pasó con fulano. Exactamente. Entonces la cruz era un instrumento de suplicio tan fuerte que el crucificado, ¿cómo moría? Moría asfixiado. ¿Por qué? Porque el peso de su cuerpo estaba apoyado en sus brazos. Imagínense, todo el cuerpo apoyado en mis manos, en mis brazos. El crucificado tenía que hacer un ejercicio para poder respirar. Los pulmones se le contraían por el peso de su cuerpo. Entonces tenía cada rato que hacer un esfuerzo de subir un poquito para tomar aire y con el peso no podía y bajaba otra vez. Pero esos crucificados, Padre, ¿no eran clavados? No eran clavados. A Jesús solo. A Jesús le dieron, o sea, una crucifixión mucho más terrible que a los demás. Entonces, el crucificado duraba horas en agonía porque él luchaba por su vida. Luchaba ahí pendiendo de la cruz. Y entonces, eso servía para que la gente pudiera ver la agonía, el dolor, el sufrimiento que se causaba y no se metan con los romanos. Esa tortura era fuerte. Era muy fuerte. De hecho, un ciudadano rumano no podía ser crucificado. Imagínense ustedes que aquí en República Dominicana inventen un suplicio y digan, ese sufrimiento se lo vamos a aplicar a todos los delincuentes, pero que no sean dominicanos. Peor que la corriente que utilizaba Trujillo. Exactamente. Porque un dominicano no merece morir tan mal. Eso hacían los romanos. Inventaron la cruz, pero un ciudadano romano no podía morir crucificado. Por eso Pablo no fue crucificado. El apóstol San Pablo lo decapitaron porque era ciudadano romano. A Pedro, en cambio, sí que lo crucificaron. Está bien, como que ahora se va a morir. Sí, pero que te corten la cabeza es un golpe y te quedaste. Pero es agonía. La cruz son horas. Imagínense ustedes que a Jesús lo crucifican más o menos a las 12 del mediodía y murió como a las 3 de la tarde. Y murió tan rápido, ¿por qué? Porque ya él venía destrozado de todos los golpes que le habían dado. Los otros ladrones, los otros ladrones no, porque Jesús no era ladrón. Los otros que estaban a su lado que eran ladrones tuvieron que romperle, quebrarle las piernas para que se murieran rápido. Pero cuando fueron donde él ya le estaba muerto. Por eso le clavaron una lanza para asesorarse de que estuviera muerto. Exactamente. Entonces, Jesús carga con la cruz. ¿Qué significa cargar con la cruz? Dice Jesús, el que irá a ser mi discípulo carga con su cruz. Cada cristiano tiene una cruz. Cada cristiano. Por eso decía San Pablo, yo completo en mi cuerpo con mi sufrimiento lo que falta la pasión de Cristo. Cuando a ti te digan, ven a mi iglesia que ahí se te van a acabar todos los problemas. Que Dios pare de sufrir. Exactamente. Pare de sufrir. Eso es lo más anticristiano que existe. Así es. Jesucristo nunca dijo, vengan que yo le voy a quitar el sufrimiento. Al contrario, dice, el que quiera ser mi discípulo que caiga con su cruz. Y dice, el que pierda su vida por mí la encontrará. Y el que busque salvar su vida la perderá. Él nunca dijo, vengan que yo le voy a abolir el sufrimiento a todo el mundo si me siguen. No, no, no. Tenemos que pasar por sufrimiento en esta vida. Porque es mejor sufrir en este mundo y no después pasar la eternidad entera sufriendo. Hay que identificar el tipo de cruz porque hay muchas personas que confunden esa cruz. Claro, una cruz, por ejemplo, una cruz puede ser una enfermedad, una cruz puede ser una situación con un hijo que tú tienes, con tu esposo, con tu esposa, ese jefe de trabajo, un compañero de trabajo, una situación, qué sé yo, que tú naciste en alguna condición especial, ese puede ser el motivo de tu cruz. ¿Qué es la cruz? Una cosa que tú no la elegiste en el sentido de que si tú pudieras tú la borraras de tu vida. Y que te causa dolor. Y te causa dolor. Pero a la vez te acerca a Cristo. Así es. Aunque sea poniéndote de rodillas. Un diagnóstico médico. Exactamente. Aunque sea poniéndote de rodillas pidiendo al Señor, Señor, ayúdame con este sufrimiento. Pero te puso de cara el Señor. Pero tenemos que ir a una pausa. Sí, yo preguntarle a todos ustedes que no están mirando, ¿tú has identificado cuál es la cruz que debes abrazar en este momento? Hay cruz que son bendiciones y el Señor a veces permite enfermedades para procesarnos a nosotros como seres humanos que somos y poder verlo a Él un día cara a cara. Tras la pausa seguimos hablando sobre las estaciones diacruces. No se muevan. de acluz de acluz Gracias por la atención. Estamos nuevamente aquí en su programa Miradas de Fe. Estamos hablando sobre las estaciones del Viacrucis. En esta oportunidad, ya antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre Jesús cargó su cruz y la tuya, la mía. Así que vamos a reflexionar en este tiempo que el Señor nos llama a pensar y hacer un alto en el camino. Bueno, ahora vamos a continuar, Padre, y vamos a hablar sobre la tercera estación que corresponde. Jesús cae por primera vez. En esta estación es importante que veamos que Cristo es Hijo de Dios, es Dios verdadero, también es hombre verdadero. O sea, que tiene también debilidad humana. Jesús carga con la cruz, pero el peso de la cruz es muy fuerte. Y mientras va caminando, recuerden, yo decía en el programa anterior, que la Vía Dolorosa es una calle estrecha, es bastante estrecha y con escaleras porque se va subiendo. Es como una especie de cerro que uno va subiendo, empedrado. Imagínense ustedes, nosotros hacerlo sin una cruz se hace difícil. Imagínense con el peso de una cruz encima, es bastante complicado. Padre, pero que eran abusadores, porque por qué no le ponían una cruz más pequeña y esa la dejaban ya, verdad, para la crucifixión. Es que la idea es causar sufrimiento. Exactamente. Nosotros lo vemos desde esta óptica, pero ponte en la óptica de ello. O sea, es tanto así. A mí hay una parte que siempre recomiendo en este tiempo, sobre todo a las personas que vean la película de la pasión de Cristo, la de Mel Gibson. La de Mel Gibson. Que presenta a los soldados romanos, los centuriones, cómo se comportan cuando están flagelando a Jesús. Y cómo se comportan como animales, como animales. Tanto así, que cuando le flagelan a Cristo con látigos de cuero y plomo, en un momento, perdón, primero con una barra, ellos se dan cuenta que Jesús resiste. Y entonces cambian la barra por estos látigos, donde ya les rompen la carne. Les rompen la carne. Y entre ellos hay una escena bastante curiosa. Son muy fuertes, padre. Yo no la resisto. En que hay dos soldados que se mofan de Cristo, que le están golpeando, y en un momento ladran como si fueran perros, entre ellos. Como si fueran dos perros peleándose por un pedazo de carne. Así, esa es la escena. Dos perros peleándose por un pedazo de carne. Y justamente ya eso está profetizado. Dice el salmista, dice, perros innumerables me rodean y una banda de malhechores me acometen. Taladran mis manos y mis pies, se pueden contar todos mis huesos. O sea, ya estaba profetizado. Entonces, esta película lo representa bastante bien. Y dicen que es la que más se acerca a la realidad. A la realidad, exactamente. El Papa la probó como que era la que más. Entonces, en esta estación vemos que Jesús cae con la cruz. Y es también un momento para nosotros reflexionar. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que caemos y que ya no podemos levantarnos más y queremos tirar la toalla? Cristo cae, sin embargo se levanta. Él pudo haberse quedado ahí. O sea, como decir, ¿sabes qué? Porque ha sido tanto lo que me han hecho que ya yo no quiero más y mejor matenme aquí mismo. Sin embargo, Él cae, pero se levanta. Se levanta y continúa con la cruz. Y eso da ánimo para cada uno de nosotros también. Es una enseñanza para nosotros mismos. Sientas que ya las fuerzas no te dan y que quieres tirar la toalla. Mira la cruz. Mira a Cristo que Él carga con su cruz y se levanta. Él se levanta y continúa el camino hacia el Calvario. Y no toda cruz. No toda cruz. No toda cruz. Entonces, una de las caídas de Cristo, vamos a ver cómo Él sigue cayendo. Y como decía anteriormente, esta es una forma de que en la contemplación de las estaciones del Vía Crucis, irnos a ese lugar, a ese momento y traerlo a nuestra vida. Pero no significa que Jesús solamente cayó una, dos o tres veces. No sabemos realmente cuántas veces cayó. Pero según la tradición, pone estas para que nosotros pensemos un poco en nuestra realidad. Estas caídas. Entonces, es un momento para reflexionar en esto. Te caes, pero acuérdate que Dios tiende la mano al caído y le levanta. Dice que Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. De hecho, en la cuarta estación, habla de que Él encuentra a su Santa Madre. Exactamente. En el camino hacia la cruz, dice que cuando a Cristo le toman preso, los discípulos le abandonan. Todos huyen. Sin embargo, su madre le acompaña durante el camino a la cruz. Su madre nunca le abandonó. Y en un momento Él se encuentra con ella. Imagínense ustedes ese episodio. Esta mujer ver a su hijo tan maltratado injustamente. Imagínense con una madre dominicana, padre. Claro. Que le estén haciendo a su hijo. No lo tolera. De hecho, en esta misma película que comentaba, es muy bonito el gesto porque el director de la película pone una escena muy bonita aquí. Que es que cuando Cristo cae con la cruz, la madre se acerca como para ayudarlo. Y en ese mismo momento ponen una imagen como si Jesús recordara cuando Él era niño que sale corriendo y un momento se cae. Y la madre va y le levanta y le consuela. O sea, una imagen bastante... Estoy numerizada, padre. Muy bonito. Muy bonito. También podemos ver, padre, ya después que María se acerca a Jesús y eso en la quinta estación, que Simón se acerca a ayudar a Jesús. Exacto. Entonces, cuando Cristo está en este episodio de la madre, quiero también detenerme un poquito en lo de la madre, que es importante que reflexionemos todos, todos, el valor de la madre. Eso le iba a decir. El valor de la madre. ¿Qué está dispuesta a ser una madre por su hijo? Recuerden, en este tiempo estamos viviendo la cuaresma y queremos recordar 40 días por la vida. 40 días por la vida. Cuántas madres que practican el aborto porque han sido engañadas, definitivamente han sido engañadas. Porque después de abortar, la mayoría siente luego ese peso. De mordimiento. Ese peso de haber matado a su hijo en su vientre. Entonces, vamos también, cuando estemos contemplando esta estación, a orar por esas madres que han asesinado a sus hijos en el vientre materno. Que muchas veces por ignorancia, porque les han engañado, porque se sintieron desesperadas, no le juzgamos, no le juzgamos. Pero sí, sí, debemos decir que hay muchas que sí tienen la conciencia y son las que promueven el asesinato de los niños. Esas personas que promueven el aborto, que recuerden, que están promoviendo el asesinato. Asesinar a un niño, recuerden, cuando nosotros veíamos las imágenes del inicio de esta guerra de Ucrania, nos conmovía, nos conmovía a todos porque ver mucha gente que estaba sufriendo, gente desplazada, gente que perdía sus hogares. Y era un sufrimiento grande ver también a los niños quizá también que morían. Y yo decía en un momento, pero a los ucranianos en un momento se les entregó armas a los hombres para que se defiendan. Pero ¿quién defiende a un niño en el vientre materno? Nadie lo defiende. Nadie le pasa una ametralladora, mira, defiéndete de ese médico, de tu misma madre que te quiere matar. Nadie. En días pasados, padre, pasaron una imagen de una argentina que era una de las que promovía el aborto. Sin embargo, ella murió en un aborto. Precisamente, es lamentable. También con la guerra de Ucrania se veía que una periodista española estaba haciendo el reportaje allá y como otro compañero de trabajo, ucraniano, le entregó sus hijos a ella para que hiciera con ella que los salvara. De hecho, algunos entregaban sus hijos a personas que ni conocían para salvar a sus hijos. Sí, se dice también que el amor, el que se asemeja más al amor de Dios a sus hijos es el amor de madre. El amor de madre. El amor de madre es incomparable. Así es. Entonces. Ajá. Entonces, también le quería agregar en ese sentido, esa imagen que pasaron es un mensaje también que nos dan a nosotros, que es de honrar nosotros como hijos a nuestros padres, a mamá y papá. Mira lo que hace ese desprendimiento. Cría, lo que yo lo que quiero es que se salve. No me importa. Me acordó el pasaje del rey Salomón, que dice que le presentaron un caso donde había dos madres que habían dado a luz prácticamente al mismo tiempo y entonces una, sin querer, se durmió encima de su niño y lo asfixió. Cuando ella se despierta, que se da cuenta que su niño está muerto, le cambia a su niño muerto a la que estaba al lado y toma el que está vivo para ella. Y entonces cuando se despiertan en la mano y dicen, oye, sorpresa, dice la señora, este no es mi hijo, mi hijo es aquel. Y dice, no, no, este es el mío. Entonces ella defendía que su hijo era el vivo y la que tenía el hijo vivo, pero que le habían puesto el muerto. Dice, no, no, yo reconozco a mi hijo y mi hijo es el que tienes tú. Entonces lo llevan a Andrés Salomón. Vamos a ver qué hacemos con estas mujeres. Y Salomón dice, bueno, pásenme al niño y pásenme una espada. Vamos a partirlo al niño por la mitad. Le damos a cada madre la mitad del niño. Y la que era la verdadera madre del niño dice, no, por favor, dénselo a ella. Porque ella prefirió que dejaran a su hijo vivo y no que mataran al hijo solamente por hacer justicia. Y entonces Salomón ahí se dio cuenta que la verdadera madre es la que pidió que dejaran al niño con vida. De ahí la decisión salomónica. Exactamente, la decisión salomónica. Entonces, en esta otra estación vamos a leer el texto. Me gustaría leer lo de cuando Cristo va con la cruz. No sé si tenemos tiempo. Cuando Cristo va con la cruz, que ya no puede más. Que Simón ayuda. Y entonces viene Simón. Dice en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 32. Al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo obligaron a llevar su cruz. Llegando a un lugar llamado Golgota, esto es Calvario. Le dieron a beber vino mezclado con él, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Pero cuando regresemos, Padre, de esos compromisos, entonces hablamos sobre la reflexión del Evangelio. No se muevan. El Evangelio de Mateo Retornamos una vez más con ustedes en su programa Miradas de Fe. Antes de irnos a la pausa, estábamos escuchando el Evangelio de San Mateo con relación a Simón. Así que, Padre, vamos a continuar para que los televidentes puedan seguir llevando la idea central del programa correspondiente de hoy. Entonces, aquí aparece este personaje. Dice que un hombre llamado Simón era de sirene. Sirene era un lugar, por eso le llaman el sireneo, porque era de sirene. Dice que lo obligaron. No fue que él, ah, qué bueno, déjame ayudar a este hombre que está sufriendo. No, no, no. No se compadece. Lo obligaron a llevar la cruz de Cristo, porque ellos se dieron cuenta que ya Cristo estaba tan mal, tan mal, que quizá no iba a llegar hasta la cruz, hasta el Calvario. Es como decir, mira, si lo dejamos así, se va a morir en el camino. Y eso no es bueno. Es bueno crucificarlo para que sufra más allí, que la gente se dé cuenta que estas cuestiones no hay que hacerlas para que no terminen como él. Y entonces tomaron a Simón de sirene para que ayudara a Cristo a llevar la cruz. También en la película, esto se ve también, como él al principio no quiere y después le cuesta dejar a Jesús. Cuando llega el momento en que ya él tiene que dejar la cruz, como que se lo piensa dos veces, como que dice, oye. Se dio cuenta, el peso. Exactamente, exacta, que qué injusticia están haciendo. Entonces muchas veces nosotros también somos sireneos. Estamos llamados a ser sireneos. Eres mi sireneo, eres amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Entonces, porque si no nos vamos a alargar, entonces. Pero él canta también. Oye, él me está atacando a mí, pero él está cantando. Tú supiste cómo dicen los muchachos de ahora. Entonces, ¿cuántas veces tú puedes ser un sireneo para aquel que sufre? Para esa persona que está enferma, para ese pobre que necesita de tu ayuda. No, padre, pero un sireneo empático. Porque te está diciendo que lo obligaron. Sí, sí, pero ya nosotros, exactamente, ya nosotros debemos tener otro concepto de cómo debe ser. Yo te digo, ya el mismo Simón también en un momento cambia de idea. O sea, ya no está reacio a llevar la cruz. Entonces, muchas veces, nosotros también podemos ser Simón de Sirene. Ese que tú sabes que te necesita, que tú le puedes tender la mano y quizá no lo haces por tonterías. Ese pobre que necesita, qué sé yo, una limosna. Aquella persona que está enferma o está en la cárcel, ir a visitarlo, ir a consolarlo. Eso es también llevar un poco la cruz de la mano. Ayudar a llevar la cruz. Dios, ¿cuántas veces Dios, el mismo Cristo, ha sido tu sireneo, que te ha llevado la cruz? Así es. Y tú ni siquiera te has dado cuenta que el Señor ha estado ahí contigo y te ha llevado este peso tan fuerte que para ti es imposible llevar. Porque a veces nos enfocamos en la cruz también, Evelyn, nada más. Sí, claro que sí. Y recordar también que en esos momentos de enfermedad, de dificultad, de esa persona que quizá quiere escuchar a alguien, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Ahí está presente. Entonces, esas son las obras que Él quiere que hagamos. Por ejemplo, yo he escuchado a muchísimas personas, no, 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 esa no es mi vocación, ese no es mi ministerio. No, no, no. Enfermar, cuidar enfermo, no, no, no. Yo soy, pero tú no sabes si realmente eres o no. Cuando te inviten, tú puedes acercarte, irte y te puedes confirmar si realmente. Y que puede ser que no sea tu vocación realmente. Pero no dejes de ayudar. Pero eso no significa, exacto, que tú no vas a ayudar por eso. Una cosa es que yo me dedique a eso y otra cosa es que en algunos momentos necesarios yo lo haga. No significa que yo me voy a dedicar a eso toda mi vida. No, Padre, no solamente enfocarse en la cruz, o sea, en el problema per se, sino que en cada situación vemos la mano del Señor obrando. Porque, por ejemplo, yo estoy en una necesidad y de repente me llegó algo, una bendición. Bueno, ahí estuvo Jesús en ese momento que tocó a esa persona para que te colaboraran. Sí, exacto. A veces somos malagradecidos. Sí. Entonces, en esta estación debemos pensar en eso. Cristo, con el peso de su cruz, Simón de Sirene ayudándole, pero yo, ¿cuántas veces también estoy llamado a ser como Simón de Sirene? ¿Y cuántas veces Cristo ha sido también mi sireneo y otras personas que han llegado a nuestras vidas, que nos han ayudado en los momentos difíciles? Después, viene otra estación que es, no, primero está la, Jesús cae nuevamente con la cruz, la segunda vez que Jesús cae con la cruz. Y está también las hijas de Jerusalén, ¿verdad? Sí, pero la cuarta es la Verónica, la sexta, perdón, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. Enjuga el rostro de Jesús. Entonces, luego Jesús cae por segunda vez. Ah, ya, entonces, este episodio es bastante curioso, porque uno dice, bueno, por eso no está en la Biblia. ¿De dónde salió eso, que la Verónica fue a enjugar el rostro de Jesús? Y le dije, no, 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 la Verónica. Entrega el pañuelo, dice que el rostro de Jesús quedó grabado en esa tela. El nombre Verónica, vamos a comenzar por ahí. ¿De dónde viene Verónica, esta mujer? Bien, lo primero que debemos saber es que Verónica, posiblemente ese nombre nunca existió. Simplemente es una mujer que se acercó a hacer este gesto con Jesús. Por eso será padre que en algunas películas que yo he visto no presentan precisamente esa parte, porque entonces no lo reconoce la Biblia. No, la Biblia no está en la Biblia. No está en la Biblia. Está en la tradición, la iglesia lo reconoce, sí, como tradición. Pero Verónica, ¿de dónde surge? No estamos diciendo que no existió la mujer, estamos diciendo el nombre. El nombre. El nombre Verónica, lo que significa es Vera Icona. ¿Qué es Vera Icona? Ajá, padre. Verdadero icono. ¿Y qué es un verdadero icono? Una imagen verdadera de Cristo. Eso es lo que quiere decir. O sea, eso que quedó grabado en ese pedazo de tela es la verdadera imagen del rostro de Cristo. Es como decir, como una vez escuché a algunos protestantes que decían, que como nosotros decimos que es Jesucristo y así voy a asá. Algunos incluso se mofaban diciendo que los católicos ponen al buqui como Jesucristo, porque el buqui tiene los cabellos largos, exactamente, que se parece a Jesucristo, que no había un fotógrafo en ese momento para sacar una fotografía de Jesús. Sin embargo, ahí está. Ese sudario, ese pañuelo, ese pedazo de tela, como lo quieran llamar, existe todavía hoy. Es ese famoso sudario de Orvieto, un lugar en Italia donde se conserva. Y después también está la sábana santa y el santo sudario con el que sepultaron a Jesús. En Turín. En Turín. Padre, entonces cuando es de tradición a tradición, ¿se fueron contando de generación? Exactamente. En generación y guardaron el sudario. Recuerden que yo les decía en el programa anterior que lo primero en la Biblia es la tradición oral. Y para que no se pierda la tradición oral, después se pone por escrito. Entonces hay muchas cosas que se quedaron en la tradición y que no se pusieron por escrito. Lo digo porque es que hay personas que solamente se llevan de lo que dice la Biblia. Imagínate tú, los mismos libros de historia. Por ejemplo, se reunieron los trinitarios tal día a tal hora en la casa de fulano de tal. Quizá ellos no levantaron un acta ese día. Exacto. Y quizá no fue ese día. Y quizá no fue ese día. Pero una persona de los que estaban ahí dijo, oye, déjame yo dejar esto por escrito. Plasmado. Y entonces escriben la historia. Pero no significa que estaban haciendo la reunión y al mismo tiempo había un escribiente tomando nota de todo. No, no. Entonces, eso mismo pasa con la Biblia. Primero la tradición oral y luego la escritura. Entonces, esa Verónica, recuerden, lo que significa es Vera Icona. O sea, verdadera imagen de Jesús. Bueno, es bueno que si usted lleva ese nombre anote, ese es el significado. Un significado grandioso. Pero está hermoso como nombre también. Sí, sí, sí. Hay muchas mujeres que se llaman Verónica. Un grandioso. Exactamente. Pero quizá no tienen el significado. Pero no sabían el significado del nombre. Pero yo no sabía como Verónica, como algo de tristeza. Porque eso es lo que yo asimilaba. Es que la gente habla de la Verónica. La Verónica. Y eso inmediatamente te llama a esa mujer que estaba tan compungida que fue y se acercó a Cristo. De hecho, vuelvo a la película. También en la película se ve como los soldados, porque ella aprovecha como un descuido de los soldados. Porque nadie se podía acercar a Jesús. Ellos le latigaban todo lo demás, pero nadie podía ayudarlo. Y ella se acerca como en un descuido y le pasa este paño. Cuando él se seca, viene un soldado, se da cuenta y le da un manotazo para que ella se vaya. Aparece también eso en la película. Entonces, recuerden, ese rostro de Cristo, dice San Pablo, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que Él está resucitado. Porque mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Para que se manifieste que lo profundo de este amor viene de Dios y no viene de nosotros. Nosotros somos como esa imagen, esa impronta de Cristo en el amor. Y Cristo quiere reflejarse en tu vida y en la mía. Esa imagen de Cristo, que también vemos en el crucifijo, que es la imagen de Cristo, el amor de Dios. Tanto amor Dios al mundo, que entregó a tu único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y con esto tenemos que concluir ya el programa. Te iba a decir que quedamos entonces en la sexta estación, para que en los próximos programas, entonces ustedes que van tomando nota, sepan de qué vamos a hablar en los próximos programas. Sobre todo, el valorar esa cruz, que esa es la cruz que nos identifica nosotros como católicos, como cristianos que somos. Llevarlo siempre con orgullo, porque el Señor murió por ti y por mí en la cruz. Antes de despedirnos, una bendición del Padre. Y también recordar, Padre, que ya en tu parroquia, lo más seguro, iniciaron ya lo que son los viacrucis. Es realmente hacerlo con un propósito. Memorizar cada estación. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo Pilato? ¿Estoy siendo Barrabás? ¿Estoy siendo Jesús? ¿O Verónica? ¿Por qué no? O estar en el anonimato. Entonces, hacerlo con ese propósito. Que este tiempo no nos pase de largo. Y sobre todo, meditar el amor de Jesús en este santo viacrucis. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Amén. Amén.